Quien vemos aquí es un médico de Alto Paraná y falleció por COVID-19. Días antes, por el fallecimiento fue reportado ayer, días antes, en marzo para ser más precisos, el 25, escribía el siguiente mensaje en redes sociales, el doctor David Insaurralde. Soy médico de primera línea, me escribí en el tiempo adecuado, no recibí la vacuna, recién mañana iba a recibir, y lo digo iba, porque faltando un día, di positivo al COVID. Dije que no iba a decir nada, pero no podés vacunar a personas que no son de primera línea, vigente que ni son del área más sensible, gracias a este sistema nefasto, hoy me tocó a mí. Mi confianza está puesta en Jesucristo, sé que todo va a salir bien, pero si algo sale mal y se complica mi salud, y algo me pasa, quiero que sepan que la responsabilidad es de este gobierno. Estaré pacientemente, o esperé pacientemente, me cuidé, tomé los recaudos, acudí al llamado en los hogares de mucha gente de Franco, Ciudad del Este, Hernandarias, muchos ya están curados, y duele saber que a pesar de eso, mi país no me protege y no me priorizó, priorizó a los corruptos, y hasta a personas que ni su título tienen aún a mano, pero están por ahí, qué impotencia siento, en especial por mis familiares que no saben ni cómo reaccionar. Y para terminar, vos que te vacunás y no sos de primera línea, al menos por respeto no alces en tu estado, habemos gente que estamos en primera línea esperando y no nos llega, y muchos caemos, decía el 25 de marzo el autor David Insaurralde. Ayer, ayer, en otro tuit, informaba lo siguiente, me van a internar en el IPS, ya no tendré control de mi celular, gracias a los amigos y familiares que hacen de todo por ayudarme, pero ya no se puede, los amo, decía. Dos horas después, falleció.